El déficit comercial hasta septiembre fue de 18.900 millones de euros, un 71% más que en el mismo periodo de 2013, eso a pesar del aumento de las exportaciones. Según los datos del Ministerio de Economía, las ventas al exterior crecieron un 1,9% hasta los 178.000 millones de euros. Las importaciones crecieron un 6% hasta los 197.000 millones. El superávit no energético alcanzó los 10.700 millones de euros y el déficit energético se redujo un 6,6% hasta los 30.000 millones. La tasa de cobertura de las importaciones sobre las exportaciones fue del 90,4%. España vende a la zona euro el 50% de sus exportaciones, creció un 4% el comercio con estos países, especialmente con Alemania, Portugal y Países Bajos. También aumentaron las ventas en los países no comunitarios de la Unión. Cayeron las exportaciones fuera de la Unión en América Latina un 10%, pero aumentaron en países como Estados Unidos o Japón. Los sectores con mayores ventas al exterior fueron los automóviles, las manufacturas de consumo y la alimentación. En importaciones crecieron las de bienes de equipo, maquinaria industrial o automóvil.